Los canteranos que buscarán regularidad en este semestre con Pumas Con Andrés Liliña en la cabeza, varios juveniles intentarán tener su torneo de consolidación en el máximo circuito del balón pie nacional Pumas está a pocos días de vivir su debut dentro de la apertura 2022 de la Liga MX Se medirán ante Xolos de Tijuana y algunos canteranos podrían aparecer como titulares en el torneo que apunta a ser como de consolidación Varios de ellos ya están en la mira del tricolor en sus divisiones inferiores, por lo que la regularidad será su llave para trascender El primero de ellos es Jorge Rubalcaba, pese a su poca estancia en Pumas es uno de los elementos que más minutos puede recibir gracias a sus cualidades con el balón Incluso apunta mucho más alto, por lo que la afición tendrá que disfrutarlo poco o mucho que les dure antes de cruzar el charco si es que mantiene su buen desempeño El siguiente en la lista es Jesús Rivas, lateral derecho que está llamado a ser titular ante la salida de Alan Mosso El juvenil, quien tiene una historia particular de sus primeros minutos con el equipo, dentro de la Copa MX, aventaja a Pablo Benevendo Quien subió de Tabasco y que tendrá que mejorar más si quiere potenciar a su compañero y ganarle su lugar Otro jugador que puede convertirse en pieza importante es Santiago Trigos, quien ya tuvo varias oportunidades, aciertos y errores dentro de la primera división Su competencia es la más dura que todos, ya que tiene que ganarle el puesto a Igor Meritao, Leonel López y en ocasiones hasta Fabio Álvarez Aunque más elementos pueden aparecer, ellos son los que están llamados a consolidarse como titulares ¡Gracias!